Buenos días, estamos en Cercedilla con una tradición de Semana Santa, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, aquí jugamos todos los años por Semana Santa, el juego de la calva. Es un juego en el que tiramos un morrillo, o canto, como queramos llamarlo. Hay otros que juegan con tubo y demás, pero vamos, normalmente con piedra. Se tira 18 metros de distancia y se juega en equipos de 4. Tenemos que tirar, darla siempre, como ese por ejemplo, no se puede dar al suelo y luego darla, eso sería de rebote y no vale, siempre hay que darla en el primer golpe. Se va sumando un punto y se juega 21, ¿vale? Si tú la das, tira el de tu equipo y si fallas, pues juega el equipo contrario, un equipo de 4, como ya he dicho, ¿vale? ¿Cuánto pesa el morrillo, más o menos? Pues este, normalmente este es de los pequeños. La verdad es que es un poco... ¿Medio kilo, un kilo? No, un kilillo, por ahí, más o menos un kilo 200, así. Ahí luego hay cantos, luego cada uno, pues en torno a su fuerza y demás, pues coge un canto más grande o más pequeño. Vamos, más o menos entre un kilo 500, un kilo 200, más o menos está entre ese peso. Y luego, bueno, pues se juega un campeonato de tres ceros, tú vas ganando, vas ganando, si pierdes, pues te meten un cero y cuando te metan los tres, pues estás eliminado. Hasta que van quedando dos equipos, vamos, tres equipos, dos equipos y hasta que llega el ganador. Es un equipo, siempre se juega en Semana Santa y yo creo que por eso nos gusta tanto, pues si se jugase más a menudo, pues a lo mejor sería un juego que nos cansaría. Pero bueno, como es una vez al año, pues no nos gusta mucho. Y además siempre en esta era, ¿verdad? Al borde, a las faldas de Siete Picos, al lado del ayuntamiento. Hubo unos años que se jugó en el campo de fútbol, otro año ahí lo que era el chalet primor, pero vamos, como aquí es donde mejor se juega y queda para que la gente de fuera lo vea, la gente del pueblo venga más, pille más cercano y demás. Muy bien, y ahí tenemos toda la cuadrilla jugando. Ahí estamos calentando un poquillo para cuando empiece el torneo, pues tener el brazo un poco acostumbrado. A ver, ¿cuándo empieza el torneo, para el que quiera venir a verlo? Sí, pues a partir de las cuatro y media, cinco menos cuarto, hoy que es el día que se apunta a los equipos, empieza un poquito más tarde. Claro, mañana a partir de las cuatro se está empezando. Y va a estar toda la Semana Santa jugando, ¿no? Se juega jueves, viernes y sábado. Estupendo, pues bienvenidos a Cercedilla y el que quiera aprovechar, que lo disfrute. Aquí pone la barra, lo organiza la Sociedad de Mozas, que el que quiera venir a pasarse a tomar unas copitas y demás, ahí tiene buenos jugalibres. Fenomenal, que disfrutéis. Muchas gracias. Fenomenal, que disfrutéis. Fenomenal, que disfrutéis. Fenomenal, que disfrutéis. Fenomenal, que disfrutéis. Fenomenal, que disfrutéis.